Manque, manque, manque Anda como dibujando en el cielo Con su plumaje pintado de invierno Anda volando cumbres de silencio Carga en su cuerpo el frete de los tiempos Manque, manque, manque Entre el follaje de su piel Se cobijaron sueños del ayer Sueños del hombre piel de cobre Que lo dejó tatuado en el barro Manque, manque, manque Manque, manque, manque Manque, manque, manque Manque, manque, manque Anda repiqueteando en el suelo Pelea con su presa a sostenerla Abre alas como un ala delta Me quiero y prendido en su vuelo Manque, manque, manque 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!